Unos 5 minutos de Catecismo, Catecismo de la Doctrina Cristiana, Catecismo de Astete. Lección 27. El Mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que nos dio Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado? ¿En qué mandamiento está resumida toda la ley de Dios y lo que dijeron los profetas? En éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo al que Cristo nos manda amar? Todos los hombres que de alguna manera necesiten ayuda en el alma o en el cuerpo, y nosotros tengamos posibilidad de poderlos ayudar, y principalmente si son nuestros familiares o vecinos que viven cerca de nosotros. Complemento. Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15.12. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15.17. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también amaos mutuamente. En esto conoceréis que sois mis discípulos, y os tenéis amor unos para con los otros. Juan 13.34.35. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan 3.11. Nosotros tenemos de él este mandamiento, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4.21. El que teniendo bien es en este mundo, y ve a su hermano pasar necesidad, si le cierra el corazón, ¿cómo va a estar en él la caridad de Dios? Hijitos, no amemos de palabra y sólo con la lengua, sino de obra y de verdad. Primera de Juan 3.17.18. No estéis en deuda con nadie, a no ser en el amaros unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley, pues los mandamientos no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás están resumidos en esta sentencia. Amarás al prójimo como a ti mismo. Romanos 13.8.9. Debemos ayudar en las necesidades del cuerpo, pero mucho más en las necesidades del alma. Si alguno de vosotros se desviare de la verdad y otro le redujese a ella, debe saber que quien hace que se convierta el pecador de su extravío, salvará de la muerte el alma del pecador, y por su caridad quedarán cubiertos, perdonados, la muchedumbre de sus pecados. Santiago 5.20. Lección 28. Sobre el escándalo. ¿Qué es el pecado de escándalo? Es toda provocación o indicio al pecado, y puede ser de palabra, obra u omisión. Quienes escandalizan de palabra los que dicen enseñanzas o cantan cosas contrarias a la fe, a las buenas costumbres o a la moral, y los que con palabras o escenas tratan de incitar y provocar a la impureza. ¿Quiénes escandalizan con acciones? Los artistas de cine y de teatro que representan escenas inmorales, los productores, distribuidores y dueños de los cines y teatros, donde se representan las mujeres que se presentan para ser vistas deshonestamente vestidas y en forma provocativa, los que publican, compran o venden revistas y publicaciones pornográficas o contrarias a la fe, y todos los que de alguna manera dan mal ejemplo a los niños o personas que puedan escandalizarse. ¿Es grave el pecado de escándalo? Es el mayor de los pecados contra la caridad que debemos al prójimo. Es un pecado demoníaco y diabólico, porque el que lo hace colabora con Satanás arrastrando las almas al infierno, que es lo más grave que se puede cometer, colaborar con Satanás. Complemento. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel por quien venga el escándalo, más le valiera que él se atase al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17, 1-2 Si alguno escandalizase a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valiera que le corgasen al cuello una piedra de molino, de las que mueven los asnos y le hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo por los escándalos, porque no puede menos de haber escándalos, pero hay de aquel por quien viniere el escándalo. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti, pues te es mejor entrar en la vida, manco o cojo, que con manos y pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y échalo de ti, pues más te vale entrar con un solo ojo a la vida, que con ambos ojos ser arrojado a la guemna del fuego. Mateo 18, 6-9 Si viéramos ir por la calle a un loco armado, que va disparando contra la gente a diestra y siniestra, tendríamos la obligación grave de hacer lo posible para desmantelarlo, para desarmarlo. Eso es el escandaloso. Pero los que escandalizan por televisión no disparan con metralletas, sino que arrojan bombas atómicas, que arrasan las ciudades y matan a millones y hasta millones de millones con una sola acción, porque son millones los que lo ven. ¿No haremos algo para desarmarlos? Lección 29 Obligación del cristiano en la sociedad democrática ¿Cuál es la obligación principal de un cristiano en una sociedad democrática? Favorecer con su voto a los partidos de inspiración cristiana. ¿Qué pecado es no votar o dar el voto a un partido anticristiano? Por lo regular es pecado mortal. ¿Por qué? Porque votar es colaborar con el partido para el que se vota y hacerse responsable de todo lo que dicho partido haga. ¿Existe el caso en el que se podría votar a un partido no cristiano? Sí. Cuando los partidos cristianos no tienen posibilidad de ganar y esa posibilidad solamente existe entre dos partidos malos, en este caso se deberá votar al menos malo para impedir que gane el más malo. ¿Y no se haría uno responsable de las cosas malas del partido? No. Porque Dios conoce la intención de cada uno y sabe que aquí se ha tratado de impedir mayores males. Complemento. Es un grave error creer que un cristiano no debe colaborar en política cuando sabemos que la política es la culpable de gravísimos males. ¿Acaso no es la política la culpable de la pornografía y de todos los gravísimos escándalos de la televisión y de los demás medios de comunicación social? Todos esos gravísimos males existen porque los partidos que gobiernan lo permiten. Luego colaborar con ellos, dándoles el voto, es hacerlos responsables de todos esos gravísimos males. El pecado de escándalo es el más grave que se puede cometer contra la caridad con el prójimo porque atenta directamente contra su alma y le impide ir al cielo y le induce al pecado que es el mayor mal de los males y el único que merece el nombre de mal. Por eso, el que no hace cuanto está en su mano, cuanto está de su parte para evitar los escándalos que nos comete un delito infinitamente mayor que aquel que ha podido arrebatar el arma a un asesino y lo ha dejado disparar y cometer toda clase de asesinatos. ¿Qué diríamos de aquel que ha podido desarmar fácilmente a un asesino que se disponía a cometer un gravísimo asesinato y no ha querido molestarse en quitarle el arma dejándole que cometiera impunemente su crimen? Pues también, en lo espiritual, hemos de hacer lo posible por desarmar a las personas escandalosas. ¡Gracias!